En realidad yo soy actriz, empecé trabajando como actriz y luego a lo largo del tiempo, supongo que trabajando como actriz, pues también siempre he tenido el deseo de escribir. Para mí escribir así fue una actividad que he hecho durante toda mi vida, incluso en la infancia, ya me acuerdo de tener a todos mis amigos alrededor y yo fabular historias y tener a todos entretenidos a mi alrededor. Entonces, cuando después de haber escrito algunos largometrajes que se estrenaron en cine, pues yo creo que todo este trabajo me llevaba también a que en un momento quisiera contar una historia a mi propia manera. Y pues así surgió una caja de botones. Una de las cosas que me pasa a mí cuando escribo es que como que necesito apoyarme, es algo que yo no tengo que tener o vivir o haberlo visto o vivir. Y entonces esta historia, de alguna manera hay cosas, o sea, por ejemplo, una de las cosas que les quiero desvelar, porque la primera parte sería el título, ¿no?, una caja de botones. Y a lo largo de la historia veréis que esa primera frase termina con otra. Y esa es una frase que se decía en mi casa, ¿no?, en mi familia. Y a esta frase yo le daba muchas cuentas porque tenía para mí un significado importante. Y luego, además, cosas que luego se iban contando en la familia, me parecía que podía ser interesante y nunca pensé que llegaría a Bogotá. Porque, en cambio, la primera vez que dirigía, que yo además estaba súper asustada. Asustada en el sentido de que yo me sentía segura con los niños, porque es una historia sobre todo con niños, ¿no? Porque al ser actriz yo me decía, bueno, aquí voy a poder, aquí me voy a sentir segura. Y además yo les hice el casting, sabía con qué niños y cómo podía trabajar con ellos. Y eso a mí me sentía segura. Y con la historia también, la había escrito yo, y ahí me sentía bien. Pero con lugar a la hora de pensar cómo planificar, cómo... Yo sudaba, yo sudaba a tinta china cuando estaba...